Muy buenas tardes, bienvenidos a Optica Nova Visión. Tengo el placer de compartir con una gran persona, el señor Miquel López. ¿Cómo estás, Miquel? Buenas, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Miquel es el representante del laboratorio Prats, un laboratorio en español, lo cual maneja una tecnología muy alta a nivel de lentes ostámicos, el cual Optica Nova Visión, trabajamos solo con este tipo de material, con lo último en calidad. Así que, estamos en tiempo de verano. ¿Cuántas veces hemos pensado en los famosos anteojos de sol? ¿Pero realmente estamos adquiriendo lentes de sol con una buena protección o realmente 100% de protección de rollo ultravioleta? Esos que venden a veces en la calle o tal vez esos que conseguimos en las farmacias, realmente son lentes que te pueden proteger. Hablemos un poquito, Miquel, sobre los lentes polarizados. Hablemos también que hay muchas personas que llegan y dicen, bueno, doctor, yo prefiero un tinte. ¿Qué diferencia hay entre un tinte en teñir todo un lente de un mismo tono, de un mismo color, o realmente escoger un lente polarizado? Pues sí, en lentes solares tenemos diferentes tratamientos, ¿verdad? Como usted comentaba, tenemos lo que sería un tinte, ¿verdad? Esto es una muestra de una lente tintada, por lo tanto tiene una cierta coloración que hace escurecer, ¿verdad? Y el paciente siente cierto confort cuando hay mucha iluminación solar. Pero, ¿cuál es la diferencia contra, bueno, respecto a un polarizado? El polarizado lo que hace es eliminar uno de los meridianos por donde entra la luz y por lo tanto elimina esos destellos que produce la luz del sol. Muy útil cuando pacientes están manejando, ¿verdad? Que está esa intensa iluminación del sol que estorba, ¿verdad? Incluso que hay momentos que produce cierta ceguera, ¿verdad? Que está tres o cuatro segundos con ese destello y no logra ver. El polarizado elimina ese destello y es útil para prevenir accidentes, incluso para actividades o profesiones que son al aire libre. Y luego tenemos también tratamientos que son espejados, que entonces se le puede dar este tratamiento a la lente, refleja una porción de luz que muestra un color y al paciente no se le ven los ojos, ¿verdad? A través de la lente, que está muy de moda hoy en día utilizar lentes espejadas en las lentes solares. Sí, efectivamente, algo como dice don Miquel a la hora de manejar. A veces creo que ese destello se da mucho cuando vemos el dash que se refleja en el parabrisas, ¿cierto? Cuando hay mucha luz. Eso se elimina con un lente polarizado. Así que realmente tenemos que poner atención sobre esos lentes oscuros ahora que vamos muchos viajes a la playa, ¿verdad? Como también todos estos tipos de lentes que sea el tinte polarizado o el espejado que nos presentó aquí el caballero, podemos hacerlo con prescripción médica. Es decir, la graduación que usted tiene se la adaptamos en cualquiera de estos tres tipos de lentes. Ya sea un lente solo para largo, cerca, como el famoso progresivo, ¿verdad? Que te corrige largo, cerca, intermedio, todo en la misma lente. Así que, óptica nueva visión, junto con el laboratorio Prats, queremos hacer una regalía a ustedes. ¿En qué consiste? Ahora que estamos en el mes de verano, de mucho sol, queremos regalarles sus lentes, ya sea con tinte, polarizado o espejados, a gusto suyo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, todos los que vengan a cualquiera de nuestras sucursales, sean en San José o en Cartago, se realicen en el examen de la vista, aquí en sus gafas, quedarán participando en esta promoción, donde óptica nueva visión les regala el aro que usted desea y el laboratorio Prats, los lentes que usted desea, con su prescripción, ya sea largo, para cerca o lentes progresivos, tintados, polarizados o espejados. Así que, llámenos al 2553-1896 o el 4030-2278. Esto es por el mes de enero, hasta el 31 de enero hay tiempo. Visítenos y estamos para servirle. De nuevo, Miquel, gracias por tu participación, gracias también para dar esta oportunidad a nuestros televidentes como también los pacientes de óptica nueva visión, conocer alta tecnología, lo último a nivel mundial y que también muchas cosas que desconocemos, ¿verdad? Que a veces creemos que andamos bien protegidos, ¿verdad? Con lo último y realmente hay cosas que realmente nos pueden ayudar a mejorar la visión como también cuidarla, que eso es muy importante. Bueno, con mucho gusto y muchas gracias por hacernos partícipes también de esta promoción. Gracias a usted más bien al laboratorio Prats, muchísimas gracias. Y, les repito, óptica nueva visión CR en Facebook. Muchísimas gracias, saludos.